Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Vigilar es literalmente parte de tu nombre, vigilante. No me gusta eso, eh. Eso que acabo de ver. ¿Me puedo quedar aquí sin hacer nada, sentarme, descansar? Pregunto. ¿Desde mi inocencia inocente? No me gusta. Vale. Tengo que ir arriba Allá arriba, como sea Se podrá Desde aquí De alguna forma No tiene pinta, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! No Vale, se podrá luego Más tarde, igual que todo Está ahí descansando, tío Está todo chill ¿En qué te puede ser No, no tengo En el inventario Ah, pues sí Hola, picho Te he visto Hola Mira, te explico Tú te tienes que alimentar ¿Vale? ¿De qué? Pues eso estoy buscando Pero por aquí Tiene que haber algo Con lo que te puedes alimentar Engordar Y te puedes lanzar Bueno, también sirve Para morir No, ¿ves? A la de ahí Puedes comer Comiendo Venga Bichito Ven pa'ca Ven pa'ca Ven, guapo Sí, sí Ya, te va a llevar A la comida y todo Para que luego Para que luego digan, tío Para que luego digan No te voy ni a lanzar Te voy a dejar aquí Junto a la comida Aliméntate Sé feliz Muchas gracias ¿Dónde mierda? ¿Cómo? ¡Una polla! L1 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 R2 Bueno, y recupero vida Al menos ¡Uh! ¡Ten cuidado con el brazo! ¡Qué como sigas dándote palmaditas En la espalda Núcleo renovador Esta piedra aumenta en la forma automática la cantidad de salud que restaura el descanso de Netflix en un 75% Hola Espérate Ahora puedes comer Come tranquilamente, compañero Muchas gracias A morir Pero aquí arriba hay un espectro ¿Puedo matar? Sí, sí puedo Pero ese es rojo, sin embargo El rojo no podré destruirlo de la misma forma Creo Espero Para comprobarlo de todos modos, ¿sabes? Pero... ¡Hijoputa! Vale Tampoco hace falta, ¿entonces? Pero es dorado Quiero decir, si tú te alimentas de esto Puede usarse... Ah, también Ah, pues de puta madre, ¿no? Ah, pero este se regenera Vale, 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 vale También te digo que es un disparo recto, ¿no? O sea, es un... No Casi Pero no No es tan recto Sal, pequeño Aliméntate Gracias Joder Anda, que lo fallen Por ahí hay un sitio para colarme No me quiero caer Humano Vale Bueno Oye Seguro que esto La he podido ver antes Y no la he visto Es lo más probable Tengo que tener la cuenta De... Hum Ok Quiero decir Todo esto era para No sé Vale Tengo que hacer esta parte Sí o sí, ¿no? Sobre entiendo Bien Cómo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 No, vale Tengo que coger el de abajo Subirlo a toda hostia A lo mejor A tiempo, eh No, 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 no A tiempo, no A tiempo ¿Ha colado? No Es que encima ¿Hay algún atajo o algo, tío? Es que miran cuánto sale él Ya Hmm Hmm Alimentate No, me he pasado Tengo que Atinarlo Aquí O No, no quiero hacer eso Ah Pues nada Escúchame A mí no me tenía que complicar tanto la vida Puedo hacerlo Como puedo hacerlo Me cago en la puta, eh No, no puedo hacer doble salto Ana, es que tú eres mucho más de lógica Ayúdame Copón Yo, yo soy más de fuerza bruta Yo soy más de fuerza bruta Y de historia Pero, pero Pero la historia también conlleva fuerza bruta Pues piensa más rápido La otra Pero que no se puede Que no El de abajo es para abrir Abajo Ahora Vale Esto está abierto Por ejemplo Pero una vez que sale Esto ya está cerrado El tío va a comer A lo mejor Soy súper imbécil Creo que ya sé cómo hacerlo Si pueden alimentar Dos del mismo Soy súper imbécil Era lo más lógico Sí, pero Retrasadísimo Hay música para mis oídos Todos necesitamos un joven Espero que te quede algo para mí Yo intentaría No disfrutar tanto ¿Vale? Gira La madre que lo parió No No Vale Vale, vale, vale Me la comí No Vale Muere, muere, muere Muerto Me ha hecho sangre ¡Masacre! Tu maestra te llama Cabalgueros Oh Oh Eso no es del cielo ¿Eso no es del cielo? ¡Masacre! ¡Arriba! ¡Señora! Es curioso de lo que se puede acordar uno entre todos estos gritos Mis hermanos Mis hermanos solían referirse a ti como la estúpida Sí Cuanto más lucho Más fuerte me ha ¡Te destrozaré! ¡Te destrozaré! Nos cuida que llegaré hasta el punto Buen truco Me lo apunto Lo sé Vigilante Me ayudas ¡Señora! Algo va mal en este mundo El delicado orden está desequilibrio Suele caer en 13k de X años No me refiero Ah coño que ha dicho navidad No te había leído entonces ¿Habéis venido por voluntad propia? Los preceptos del vacío Así lo exigen Así es Señor de las Ondonadas Yo también Ambos habéis luchado en esta guerra Desde el alborio de los tiempos Estáis abonados Pero la inmortalidad os impide el descanso final Solo el señor de las Ondonadas Puede concederos esto La dimensión final Vuestras almas ya no serán necesitadas una y otra vez ¡Verdad! 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 Agüita Agüita ¡Verdad! 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 A diferencia de ti no he venido a este lugar para sacar provecho de la situación Los siete pecados capitales deben ser eliminados de una vez por todas para proteger el equilibrio del que te burlas Nada me lo impedirá Dice la verdad, mi señor Es más, llamarla de esta guerra sería quedarse con tu Tus palabras no significan nada para mí Apestan a falacias Eh, ¿chombías? Sí, técnicamente sí Se va echando para atrás poquito a poquito porque está hecho mierda Vale ¿Un tocho? ¿No? Esto... Esto es más que una prueba de bandallar Una demostración, Quilete Siempre tan dispuesta a combatir Tu látigo siempre listo para estallar La virtud verdadera requiere de una percepción auténtica Si esto era una prueba La asumirá Resistir la llamada de los impulsos Es un tipo de fortaleza diferente Ahórrate tu sabiduría Conozco mi fuerza Y cuando se la demuestre al consejo Seré la única que dirija a los jinetes Los siete serán destruidos junto a sus diseños Para dar lugar a un mundo aún más horrible que el apocalipsis que ya conocemos Muy bien Necesitarás este Una pelota Un vacío de llama Pero con qué propósito Incluso yo me he dado cuenta de que hay momentos en los que se debe elegir bando Toma esta arma y ten presente que yo he elegido Pero presta atención, Quilete El universo tiene muchas gracias Tu supervencia depende de lo que haces Debes abrir los ojos Y contemplar más allá de lo que muestra el reflejo Bien ¿Podemos irnos ya? Todavía no Aún tenemos que hablar sobre Abraxis ¿Abraxis? Un demonio entrometido Para que la tierra siga intacta Alguien debe acabar con él Además amenaza tu equilibrio Su mismísima alma debes extraer delante de mí Ya veo ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quién mejor? Lo tendré en cuenta Pero no prometo nada Entonces desaparecer Tú y tu vigilante Ya puedes romper las... Eh... Vallas estas Vacío de llama Pulsa L1 y círculo para activar el vacío de llama Triángulo para realizar un ataque con el vacío de llama Mantén Triángulo para realizar un ataque cargado de... De vacío de fuego Algo Cambia cuando lo sostengo Puedo sentir su poder recorriendo mi mano Exacto Vale, ya puedo No siento nada Es como caminar con el agua Pues de puta madre, ¿no? Oh, wow Mola Increíble Ehm... ¿Qué? No sé por qué pero me esperaba eso Vaya No sé por qué eras No sé por qué No sé por qué Cuidado Vale Me gusta más esto Pero porque tiene más distancia Simplemente Uy, hablando de distancia ¡Suscríbete! 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 Lo quiero morir. ¿He muerto? Hola. No. No. Esto ya es por... He muerto. Ah, no. Que no, que no, que por mis santos cojones, ¿sabes? Pero si es que está a punto de palmarla. Pero... Pero... No. No. Gracias. ¡Ah, Furia! Me alegro de que vengas a verme. ¿Cómo va la matanza? No es asunto tuyo, demonio. Tu tono te traiciona, jinete. ¿Te has dado cuenta de que llevaba razón, verdad? Tú y los tuyos habéis sido engañados. Eso no es ningún secreto. ¿Pero por quién? Los ángeles parecen ser los que tienen más posibilidades. ¿No estás de acuerdo después de lo que le pasó al pobre masacre? ¿Ves? Sabía yo que eso era entre los del cielo. No hace falta que liberes tu poder sobre mi jinete. Observa a los que se beneficiarían de tu caso. Tus enemigos están más cerca de lo que crees. Parece que nos vamos a... ¿Cómo? Pues no, porque he muerto. Como he muerto, pues perdido. Vale, parece que al morir se pierde el progreso. Hasta un punto medio. Se lo veo justo, vale. Aunque he perdido mucha vida al fuego gilipollas, pero bueno. Vale. 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 Vale, todavía no. Vale. Ahí están Mis almas perdidas Sí Vale O sea Cuando muero No se pierde el progreso Simplemente Se me saldrá Como en Dark Souls Renacen todos los enemigos Pero puede recuperar las almas Núcleo estumulante Esta piedra aumenta de forma automática La cantidad de almacenamiento de descanso De Niftling en uno Vale Vale ¿Ha muerto? Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo Cadámbio corto Chau 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 Chau